Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo otra impresionante partida del gato. Mittens contra Megan. Esta es la ronda número 93 y vamos a ver, perdón, la ronda número 94. Vamos a ver una gran partida donde Megan con piezas blancas trata de ganarle otra vez al gato. El gato en esta ocasión lleva a las piezas negras. Fijaos cómo sucede esta partida. D4 juega Megan, peón de dama. Aquí el gato le responde con caballo F6, E4, E6, caballo C3 y el gato juega una defensa ninzo india clavando el caballito. Las blancas juegan con la variante clásica dama C2 de esta manera pues en algunas ocasiones quieren capturar con la dama ese caballo para no doblar peón y también con la dama controlan los saltos de caballo. También pueden estar en algún momento pues ya jugando E4. Aquí las negras sencillamente se enrocan que es la variante principal en esta posición de la clásica. A3 le pregunta Megan a ese alfil por subida. Alfil por C3 y dama por C3 sin doblar peón. Las blancas se quedan con la pareja de alfile. El gato sin alfile. Bueno, un alfil pero sin la pareja. B6 juega el gato ahora para tratar de desarrollar el alfil por la gran diagonal y aquí alfil G5 juega Megan clavando el caballito. Todo esto también se ha jugado muchísimas veces lo que no se ha jugado tanto en la jugada H6 que bueno ha sido empleada en bastantes partidas pero lo que quiero decir es que no es la variante principal. Aquí lo más jugado es alfil B7. F3 de las blancas preparando E4. Las negras preguntan ahora sí al alfil por subida. Alfil H4 y D5 contraatacando en el centro a lo que las blancas suelen jugar E3. Esta es la variante principal en esta posición con alfil G5 en la clásica de la defensa ninzo india. Pero el gato ya toca al alfil con H6. Alfil por F6. Bueno, pues también las blancas se dejan la pareja de alfile aquí y G, perdón, dama por F6 porque si G por F6 se dobla en los peones y nadie quiere tener un enroque destrozado. Y ahora E3 juega Megan pues dándole salida al alfil de casillas blancas. De esta manera empieza a pensar ya en desarrollar ese blanco de rey que todavía lo tiene pues sin desarrollar sencillamente. Pero claro, le meten alfil B7 tocando el peón de G2. Por lo tanto, no te puede ir con el alfil ahora mismo porque te lo crujen. Es por eso que juega torre D1 llevando la torre al centro. D6 juega las negras y caballo F3. Empiezan a desarrollar el flanco de rey la blanca pero ¿qué pasa? Que ahora ese caballo puede ser capturado. Es lo que hace Mitten. El gato captura en F3 para destrozar el flanco de rey. De esta forma las blancas van a tener problemas para enrocarse. Aquí G por F3 se les queda a las blancas un peón doblado. Mejor estructura para la negra ahora mismo. Alfil contra caballo y la dama entra en F3. El gato gana un peón y además toca esa torre. Aquí Megan la mueve. Torre G1. Cuidado que puede haber temas sobre el peón de G7 porque ahora mismo la torre está atacando por rayo X también la dama y puede haber algún tipo de problema. Es verdad que si las blancas juegan con D5 para abrirle la diagonal a la dama pues las negras pueden cerrar también con E5. A D5, E5. Así que no hay problema por ese tema táctico y las negras juegan caballo D7. Y parece que se están dejando material las negras. El gato parece que se está dejando material con alfil G2. Tras alfil G2 de Megan pues el gato encuentra un recurso para que las blancas no se zampen la torre. Es sencillamente dama G4 clavando el alfil puesto que la torre de G está sin defender. No puedes capturar porque te captura la torre de G. Así que lo que hace Megan aquí es tratar de desviar a la dama que se vaya a algún otro sitio para zamparse la torre. Pero dama G5 manteniendo la clavada juega Mittens. Rey D2 de esta forma comunica la torre y ahora sí defiende la torre de G1 y la amenaza es alfil por A8. Así que la aparta la aparta el gato y además defiende el caballo porque fijaos que cualquier otro movimiento un alfil C6 atacaría al caballo que no está defendido y atacaría a la dama. Por eso lo que hacen las negras es defenderlo directamente. Aquí continúo con alfil C6 tocando a la dama. El caballo está defendido y ahora dama H4 toca todos los peones el gato. Todos los peones del flanco de rey. Cuidado porque puede estar ganando muchos más peones. Rey C2. El rey se va ya por patas. Tiene bastante miedo. Dama por F2. El gato gana otro peón y rey B1 apartándose del ataque escondiendo el rey. Rey H8 se aparta de los rayos X de la torre. Y torre F1 tocando a la dama que se va. H4 sigue tocando el peón de H. Torre F4 que toca a la dama y la dama se refugia en E7. Aquí las blancas continuaron con rey A2. F5 tirando los peones del flanco de rey al ataque. Torre F3 y aquí caballo F6. El caballo se ubica en una muy buena casilla. Puede tener un punto fuerte en la casilla E4 tocando a la dama y obligando a entregar a ese alfil. Aquí juegan H4 y ahora caballo G4 y cambia de planes aquí el gato tocando al peón de H. Bien, aquí las blancas avanzan buscando contrajuego. Aunque torre H1 defiende el peón que lo van a capturar las negras. Parece que con H5 este caballo se fortifica ahí y es un fiera y parece que aún tienen más ventaja la negra en esta posición. Así que contraataca Megan en el centro con E4. Dama por H4. El gato gana otro peón. Torre H3 tocando a la dama ahora. Defendida esa torre por la dama blanca y aquí dama F6 apartándola de la amenaza. La partida continuó con dama D2. El punto de H6 cuidado que puede ser sometido a ataque pero está bien defendido. Sí que no hay problema y las negras continúan con G5. De momento las negras tienen peones de ventaja y sobre todo tienen dos peones pasados que en un momento dado pueden correr como Usain Bolt. Torre H1 y rey G7 protegiendo su posición. Aquí cambiaron las blancas. E por F5 y E por F5 y la verdad que la posición pinta muy mal para blancas porque Mittens consigue tres peones pasados muy poderosos ahora en el flanco de rey. Aquí torre H3 jugaron las blancas. Dama G6 y dama E2 controlando la columna abierta junto con el alfil. Pero Mittens dice oye te voy a sacrificar la torre y se la sacrifica aquí a Megan. Torre de E8 tocada por el alfil. ¿Qué hace Megan? Pues se la zampa y el gato juega torre por E8. Y la verdad que han entregado una calidad las negras atacando a la dama pero ¿por qué? Porque de esta manera se quedan con la columna abierta con la torre y además poseen tres peones pasados muy potentes. Por lo tanto las negras tienen mucha compensación por esa torre. Dama C2, perdón, dama D2 y caballo F6. Dama C1 y F4. El feón empieza a avanzar. De hecho los peones empiezan a avanzar en cero coma. C5 buscando contrajuego las blancas. Se captura B por C5, D por C5 y dama F5 que toca la torre y toca el peón. Aquí mueven la torre, sale de la amenaza defendiendo en C y el peón avanza. Y ahora las negras tienen cuatro peones pasados. Tres de ellos de ventaja. Bueno, por la calidad. Sigue la partida con dama D1 y torre E3 enfrentando las torres. Se amenaza un D4, un avance con D4 en algún momento. No en este momento porque está defendido por la dama pero sí que ese peón puede estar corriendo en algún momento. Cambia en torre por E3, F por E3 y el gato ha conseguido dos isletas de peones. Cuatro peones pasados pero ahora ha conseguido ligar los dos peones centrales. Por lo tanto este peón puede estar avanzando y apoyando el peón de E3 que está a dos casillas de la coronación. Rey A1 juegan las blancas. Dama F2. No puedes capturar porque está defendido. No hay nada que hacer. Todo está defendido. La dama entra ya con mucha fuerza y aquí no juegan torre E1 porque es que se viene el peón a E2 muy rápidamente y tienen que pararlo. No vale torre F1 tocando a la dama porque E2 está llegando y estás perdiendo la partida. E2 es un jugadón que ataca a torre y dama y no puedes capturar la dama porque las negras la recuperan y tienen pues una dama. Las blancas solo una torre. Dama y caballo es mucha ventaja. Así que las blancas intentan parar con torre E1. D4 viene el otro peón a defender y aquí torre E2. Zamparse este peón tampoco le da nada porque la torre se queda en el aire. Así que torre E2 tocando a la dama. La dama se va a F4. Torre E1 a F4 defendiendo el peón del ataque de la dama. Torre E1 y G4. Y ahora el peón G también corre como Usain Bolt. Fijaos estos cuatro peones empiezan a dar miedo. Dama D3. H5. Empieza a avanzar el peón de H. Torre F1 tocando a la dama. Aquí la dama pues sencillamente pide el cambio. Porque si cambias estos peones son imparables con una torre. Cuatro peones pasados y caballo ganan a una torre. Por lo tanto no puedes cambiar y las blancas buscan contrajuego con dama A6. Si cambias aquí pues caballo por E4 y los peones están avanzando como si no hubieran mañana. El peón avanza D3 y dos peones ganan a una torre. Dos peones en sexta. Si intentas pararlo ya está avanzando el otro. E2. Y a torre E1 avanza. Rey B1 por ejemplo. D2 y ya coronan tranquilamente. Es por eso que dama por E4 es imposible. Aquí la blanca intentan buscar contrajuego sobre el caballo de F6 pero sencillamente defienden el caballo con dama E5. Tocan al peón. Se jugó otra vez dama E2, G3, A4 y H4. Y es que los peones estos no dan miedo sino lo siguiente. Dan terror y pánico. Aquí C6 juegan las blancas. Vaya que dan más terror y pánico que Megan en la película. Dama E4 tocando a ese peoncito. Y esto torre D1, G2. El peón está a un paso de la coronación apoyado por la dama. Está muy cerca de coronar. Intentan pararlo con torre G1 y viene H3 avanzando. Esto ya es una sangría para blanca. Esos peones campeones son brutales. Pocas partidas veremos con tantos peones cerca de la meta. B3 y D3 y avanza esa legión de peones tocando a la dama. La dama se retira. Dama E5, jaque. Rey A2 y E2. Y fijaos. Cuatro peones, campeones. ¿Cómo va para esto? Rey A3 juega a Megan. Dama E3 juega al gato. Dama A5, jaque. Bueno, jaque no. Que quiere buscar dama C7, jaque. Y aquí sencillamente, esto es una sangría que podían haber comido esta torre. También es posible, pero es que el gato prefiere meter peones y peones y peones aquí en la posición. La torre sigue atacada. La apartaron torre B1 y D1. Ella está amenazando con coronar los otros peones porque ya corona 1. Dama C7 dieron un jaque. Dama por C7, rey G6 y ahora dama por A7 entregándolo todo. Está entregándolo todo. Esto ya es un paseo para mí. Está tan perdido que es que no puede hacer nada. Torre por D1 es coronar y se lleva en el mate. Y es un mate imparable prácticamente. Entonces lo entregan todo con dama por A7. Dama por A7. C7 intentando coronar ese peón, pero le da igual al gato que coronen. Ahora las blancas porque captura coronaron las blancas y fueron felices. Pero dama A1, jaque. Rey B4, dama B6, rey C4 y dama D4. Jaque mate. Brutal partida de Mittens con esa brutalidad de peones. Esa masa que ha conseguido de peones tan fuerte que ha acabado con la vida de Megan. Espero que os haya gustado mucho la partida. Si ha sido así, no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chers.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.